¿Qué pasa aquí, brothers? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, que es lo que traigo aquí, es el día de hoy, traigo un vídeo espectacular, espectacular, porque vamos a darle mucho mambo, mucho mambo a los huevos, a mis huevos rojos, a mis huevos oscuros, a mis huevos de 12 kilómetros, sí, a los nuevos huevos de Pokémon GO, vamos a darle muchísima caña. Como ya sabéis, podemos tener tres nuevos Pokémon de quinta generación en ellos, ¿vale? Son Sandile, que aún no lo tengo registrado, una pena, ¿vale? A ver si sale en esta tanda. Después también podemos tener a Bulabai, ¿vale? A Bulabai, que es este de aquí, que ya lo registramos, pero nos faltan 21 caramelitos para poder realizar la evolución, ¿vale? Y también podemos tener al nuevo Pokémon, que es a nuestro amigo Ponyart, que aquí lo tenemos. Así que en este nos faltan 18 caramelitos. ¿Qué es lo que significa, Keybrons? Que si en esta apertura de huevos nos sale un Ponyart o un Bulabai, podremos realizar la evolución y la vamos a hacer en este mismo vídeo, ¿vale? Si salen los dos, podremos hacer las dos evoluciones, ¿vale? Así que maravilloso. Y si sale un Sandile, pues quizás le demos muchos caramelitos y lo hagamos en un próximo vídeo. Sí, esa evolución puede estar muy guapo. Así que Keybrons, sí, sí, vamos a enseñar mis huevos, ¿vale? Que me quedan en medio kilómetrito, medio kilómetrito para abrir estos huevazos, ¿vale? Para enseñaros mis huevos rojos. ¡Oh, qué bonitos! Miradlos, tíos, es que me encantan, es que me encantan. Esto de ver nuevas cosas, siempre, no sé vosotros, pero a mí, me llena de orgullo y satisfacción. Claro que sí, Keybrons. Vamos a darle mambo a mis huevos. Voy a poner el columpio, ¿vale? Para ver si esto se abre rapidito. Ya sabéis que, sobre todo, no salgáis de casa, si no es posible, ¿vale? Por las autoridades sanitarias, la mejor manera de abrir los huevos, ya sabéis. Tirar de muñeca, tirar de calcetín o tirar de columpio, que si lo queréis, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Pero siempre y cuando se arregle todo el tema este del virus, ¡a la calle a andar! ¡Que nos conviene, eh! ¡Que estoy aquí, mirad! Estoy cogiendo kilos con la tontería esta de no andar. ¡Vamos al lío! Por cierto, antes de hacer la eclosión y demás, quiero deciros que esta madrugada colgué el vídeo de cómo prepararos para el Community Day, ¿vale? Con un montón de tips, un montón de truquitos, un montón de cositas y con sorteito. O sea que os lo dejaré por aquí al final de este vídeo para que vayáis y lo veáis, porque vale mucho la pena, ¿vale? Y la noticia del evento que tendremos también el día 25 del tipo fantasma también lleva sorteito, que también os lo dejaré al final de este vídeo. Así que pasaros a verlo. Venga, va. ¡Al lío! Pues ya están aquí mis huevos rojos, mis huevos oscuros, mis huevos extraños. No sé ya ni cómo llamarles, Keybrons. ¡Nueve huevos! ¡De 12 kilómetros! Vamos a llamarle 12 kilómetros, ¿vale? Que enseñaros luego en los comentarios no paráis de decir que si tengo los huevos rojos, que si los tengo oscuros, que si... Vale. Mis huevos de 12 kilómetros. Dejémoslo así. Voy a enseñaroslos. Que me encanta enseñaros los huevos. Ya lo sabéis. Venga, va. ¡Al lío, Keybrons! ¡Al lío, por favor! ¡Que me salga algo bonito! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Cuántas evoluciones haremos? ¿Seremos capaces de hacer las dos? ¿Nos saldrá... ¡Ah! ¡Daino! ¡Y no es Shiny! ¿Nos saldrá un Ponyart? ¿Nos saldrá un Volabai? No sé. No sé yo. Venga, va. Dame un Daino 100 y ya. ¡Bah! ¡Bah! ¡Keybrons! ¡Qué Daino más feo! ¡Qué Daino más feo se ha puesto, ¿no? ¡Venga! ¡Segundo huevecito! ¡De 12 kilómetros! ¡Crucemos los dedos! ¡Vamos a ver qué nos da! No, tío. No. Para los jugadores de Go Battle League... O sea, que nos salga esto es como un... ¿Por qué, no? ¿Por qué merezco yo...? No, no, no. 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 Bueno. Continuamos. Continuamos. A ver. Tercer huevo. No me lo digas, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor. No me sale Travis, que es el peor, pero... Pero... Pero vamos. Me sale Scratchy. Que no... Jolines que... Bueno, da igual. Nos quedan 6 huevos, chicos. Nos quedan 6 huevos. A darle, Mambo. Dame algo de los nuevos, por favor. ¡Vamos! ¡Registramos! ¡Sandile en Pokémon GO! ¡Ahora sí! ¡Así sí, Keirons! ¡Vamos! ¡Sandile, nuevo Pokémon! ¡Registrado! ¡Registrado! Mirad, mirad. Es que me encanta Keirons. ¡Cómo mola Sandile! ¡Cómo mola Crocorot! ¡Y cómo mola Crocodile! El que... ¡Uf! Pero vamos. Son 125... 124 caramelos para poder evolucionar. Así que me queda un poquito, ¿eh? Me queda un poquito. Pero ya está registrado. Ya tenemos aquí, además, 32 caramelazos. ¡Bien! 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 Sí, señor. Así sí, Keirons. Así molan tus huevos. Así molan tus huevos. Venga, dame uno de los otros dos, por lo menos. Para poder hacer una evolución. ¿Qué la quiero hacer? ¿Qué la quiero hacer? ¿Qué queremos hacer una evolución, hombre? Pero qué bien. Qué contento, Keirons. Ya está registrado. Ya está registrado. Maras le pongo caramelos raros y pa'lante. Sí. Sí. El peor de todos que podía salir. Acaba de salir. Normal, normal. No pasa nada. Por cierto. Bueno, ¿se verán los huevos? No, ahora miraremos... El Sandile... No lo he valorado, ¿verdad? No lo he valorado. Ahora lo valoraremos. Porque no quiero que se vea lo que sale tampoco. No sé si se verá. ¡Ay, por favor! ¡Pum! Quinto huevo, ¿no? Ya me he perdido. Un, dos, tres, cuatro... ¡Vamos! ¡Tenemos evolución! ¡Avemus Volabay! ¡Avemus Volabay! Ahora vamos a ver... Si este es mejor que... Buah, este no será mejor. Este no será mejor que el que teníamos, ¿vale? Así que vamos a hacer la evolución de Volabay a Mandibash. Seguro, 100% real, no fake. ¿Qué digo? 100% real, no fake. ¡Bien! ¡Bien! Además tendré uno de cada, que es lo que me gusta, ¿vale? Que es lo que me gusta. No he mirado los caramelos ahora. Pero bueno, da igual. Seguro que tenemos, ¿vale? Seguro que tenemos. ¡Vamos a darle mambo! Ya no sé cuántos llevamos, ¿vale? Dos, uno, tres, cinco... ¡Vamos! ¡Dos evoluciones vamos a hacer! ¡Dos evoluciones vamos a hacer! ¡81 caramelos! ¡81 caramelos! Este Pony Art, aquí lo tenemos. ¡Fa! ¡Maravilloso! Vamos a darle mambo. Dos evoluciones, vamos a ver, Keybrons. Dos evoluciones. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Creo que va a salir otro Pony Art, ¿eh? Porque son muchos caramelos, ¿eh? Son muchos caramelos, ochenta y pico, ¿eh? ¡Vamos! ¡Volabay de nuevo! ¡Sí, señor! ¡81 caramelazos, Keybrons! ¡81 caramelazos! Vamos, ahora miraremos a ver cuál es mejor, ¿vale? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Y así pues, eh... Vale, eh... Doble evolución vamos a tener. 12 huevos. Registro de Sandile. ¡Pfff! ¡Espectáculo, eh! ¡Vamos! ¡Sí! Ya lo decía yo por los caramelos, Keybrons, que nos salían dos. ¡Maravilloso! ¡Pony Art! ¡Bien, bien, bien, bien! O sea, redondo, ¿eh? Esta apertura es redonda, ¿eh, Keybrons? O sea, estamos hablando de dos Volabay, dos Pony Art y un Sandile. O sea, cinco de los nueve han sido espectáculo en estado puro. Yo creo que se acabó, ¿no? Sí, se acabó. Se acabó, Keybrons. ¡Guau! ¡Qué contento, Keybrons! ¡Qué contento, eh! ¡Qué contento! Fijaros. Pony Art, Pony Art, Volabay, Volabay, Sandile. Perfecto, ¿vale? Bueno, y lo demás, pues, bueno, si el deino hubiera sido Shiny ya me lo tatúo en el pecho, ¿vale? Me lo tatúo. Vale, vamos a ver a... A nuestro amigo Volabay. ¿Cuál es mejor? ¿Este, este o este? Pues os voy a decir una cosa. Este es mejor. Vamos a evolucionar este y nos dejamos de chorradas. Iba a decir el otro para el PvP, pero es que no tengo ni idea, ¿vale? Los voy a poner en favoritos, no voy a ser que haga una limpieza de estas gordas y se me vaya todo. Vamos a evolucionar a Volabay en el canal, Pokémon de tipo Siniestro Volador y va a evolucionar en nuestro amigo Mandibas, otro Pokémon Siniestro Volador. Su evolución, guapísimo. Otro registro, otro registro en este vídeo. Vamos a hacer tres registros en este vídeo. Impresionante, Keybrons. Aquí está, aquí está Mandibas. Mandibas registrado en Pokémon GO. ¡Oh, cómo me gusta, Keybrons! ¡Cómo me gustan los registros! ¡Mirad! ¡Mirad qué bonito! ¡Por favor! ¡Cómo me gusta, Keybrons! Bueno, la valoración es la misma, claro, no habrá cambiado. Pero es que me encanta, Keybrons. ¡Me encanta! ¡Me encanta Mandibas! Oye, no sé qué ataques tendrá, pero habrá que estudiarlo, ¿eh? Porque a lo mejor viene bien para la Copa Volador. No lo sé, no lo sé. O la Copa de Halloween. ¿Quién lo sabe, Keybrons? ¡Vamos a por el siguiente! ¡Vamos a por el siguiente! ¿Vale? Que tiene que ser nuestro amigo Ponyart. Aquí está. Y el mejor de ellos... Vamos a ponerlos todos en favoritos, ¿vale? Va a ser... No lo sé cuál. No sé cuál. Vale, este de momento. ¡Fuuu! Le quitas tres, le pones... Vale, es mejor este de IV. Pero quizás sea mejor este para PvP. Pero bueno, me da igual. Vamos a hacer el mejor de momento. ¿Vale? Vamos a hacer el mejor. Se nos va a ir nuestro amigo Ponyart. Y va a venir... ¡B-Sharp! ¡B-Sharp! ¡Se viene a Pokémon GO, Keybrons! ¡Registrazo! ¡Pedazo de vídeo! ¡No me diréis que no! ¡Estamos teniendo de todo! ¡Otro registro, Keybrons! ¡Otro registro! ¡Así sí! ¡Así sí, Keybron! ¡Faa! ¡Vamos! B-Sharp. ¡Guapísimo! 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 ¡Siniestro a cero! ¡Interesante también, eh! ¡Bastante interesante! Este pasa de los 1.500 puntos de combate. Así que ya os lo diré. Pero... A ver, ¿llegaría a los 2.500? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Interesantísimo, eh! ¡Interesantísimo! Bueno, ver a ver... Si sería competitivo, ¿no? De momento tiene Alarido, ¿vale? Que el Alarido carga muy rápido los ataques. Así que... ¡Ja, ja, ja! Muy, pero que muy interesante. ¡Keybrons! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Tres registros. Sandile. Mandibas. Y... B-Sharp. Tenemos 9 huevos que os he enseñado. Mis huevos. Tenemos 2 evoluciones nuevas. Tenemos... Tenemos de todo. Reventadme el botón de likes, Keybrons. Reventadme el botón de likes, por favor. Que se merece esto un like. Esito brutal. Comentad qué os parece, ¿vale? Esto de los huevos nuevos. Como... Si os gustan o no. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis. Y mucha... Pero que mucha suerte, Keybrons. En lo que viene a ir siendo, pues... Bueno. Vuestras eclosiones de huevos. ¡Babas! 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 ¡Babas!